¿Qué es la carrera de posgrado? Les queremos comentar en qué consiste esta carrera de posgrado. Esta es una carrera que está pensada específicamente para brindar herramientas a los profesionales que se desenvuelven en el ámbito clínico hospitalario. Está pensada y está dirigida a ingenieros biomédicos y bioingenieros, pero también consideramos aceptar como postulantes ingenieros de otras ramas. Previamente se hace un análisis de los contenidos de su carrera de grado y es posible que tenga que tomar algún curso extra para nivelar los conocimientos que se requieren para el cursado de la carrera. La inquietud surgió porque realmente la cantidad de tecnología que se incorpora al hospital, digamos, a la estructura sanitaria es muy importante, es cada vez más importante y es crítico hacer una buena gestión de esa tecnología. En el 2007 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableció que la dilapidación en tecnología médica era importante, no solo acá, sino en todo el mundo, porque no se hacía un adecuado análisis de la adquisición, el tipo de tecnología, el uso que se le iba a dar. Entonces considero que era crítico tener y formar profesionales que puedan trabajar en esa área para reducir los costos asociados a la tecnología y aprovechar mejor los recursos de la salud.